Dale la mano que está a tu lado, dile Dios te bendiga Y así vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios Puedes tomar asiento Esta última noche de esta gran cruzada de fe, de milagros, de bendición Tengo una palabra para compartir contigo Una palabra que seguramente te mostrará una perspectiva nueva de la fe O tal vez una que has olvidado O quizás una que no conocías Cuenta la escritura que ciertamente donde entraba Cristo Los milagros ocurrían Donde entraba Cristo las cosas cambiaban Donde entraba Cristo todo se transformaba A veces era algo curioso porque era como que cambiaba el clima Aquí está cambiando ciertamente el clima O sea está un poco fresco, ¿cierto? Y nos afecta a todos Y eso hace que tu reacciones Se pone fresco, entonces buscas un abrigo Sale viento o llueve y tratas de protegerte Quieras o no el clima te afecta Quieras o no el clima de alguna manera te hace reaccionar Bueno ahora imagínate si algo tan simple como el frío, el calor, la lluvia, la humedad Nos hace reaccionar y nos afecta a todos Aunque no querramos Algunos dirán, no tengo frío, no tengo frío, pero el frío le va a llegar igual Sin importar Cuanto convencimiento tu tengas en tu corazón El clima te afectará igual Y cuando el clima cambia Nos afecta a todos para bien Si el clima cambia para bien Y si el clima cambia para mal Nos afectará a todos para mal Dice la escritura que ocurría algo curioso cuando el señor se acercaba en las ciudades Dice que el clima cambiaba No dice la escritura que llovía No dice la escritura que caían piedras o granizo Dice la escritura que cambiaba el clima espiritual Dice la escritura que cambiaba el clima familiar ¿Cómo está el clima familiar tuyo? Llegas a tu casa ¿Y por qué no lavaste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no planchaste? ¿Por qué no cocinaste? ¿Y por qué llegas tarde? ¿Y has estado con tus amigos? ¿Y por qué no tienes un trabajo mejor? ¿Por qué sos pobre y no sos más bendecido como otros? ¿Por qué no tenemos casa? ¿Por qué no tenemos vehículo? ¿Por qué nuestros hijos están tan mal en la escuela? ¿Por qué aquel se tiró a las drogas? ¿Por qué? ¿Y por qué o por qué? Entonces de una u otra manera el clima espiritual te afecta El clima familiar te afecta Aunque tú no quieras Dice la escritura que en casa de mujer rencillosa No se puede vivir en paz Dice mejor comer un plato de legumbres en un hogar donde hay amor Y no tener abundancia de mesa y carros y vehículos y una casa hermosa En una casa donde hay una mujer rencillosa Que nada le convence Nada, nada le satisface Cuando tiene dos quiere tres Cuando tiene tres quiere diez Cuando tiene diez quiere veinte Cuando tiene veinte quiere cincuenta Y así, y así Nada le satisface Entonces tú quieres permanecer como a un lado de ese clima familiar Que te afecta Pero no puedes El clima te afecta Padres que se pelean continuamente Niños llegan a la casa y se quieren ir enseguida Y luego dicen no sé por qué mi hijo agarró la calle Agarró la calle porque en la casa no encuentra amor No encuentra paz No encuentra tranquilidad No encuentra el clima suficiente y necesario Para estar en armonía, en tranquilidad Entonces dice en la calle no tengo problemas En la calle no escucho gritos de nadie En la calle no escucho reproches de nadie En la calle no veo los golpes Que se propinan unos a otros Quiera o no a este joven O a esta jovencita El clima familiar le está afectando Te afecta el clima físico ¿Cómo no va a afectar el clima del sentimental? El clima familiar Mujeres que hoy están depresivas ¿Cuál es el motivo grande? El gran motivo por el cual están depresivas Es porque le dejó el amor de sus vidas Porque su marido se fue de la casa Porque a las personas que aman No les corresponde Y sentimentalmente el clima cambia El clima te afecta de una u otra manera Aunque tú no quieras Dice la juventud Que Dios tiene el poder para cambiar el clima Tiene el poder para cambiar el clima El clima laboral Cuando tienes un jefe insoportable Tú dices Voy a ir hoy No le voy a llevar la punta a mi jefe Voy a hacer como que no existe Y voy a ir con buena onda Y voy a ir con buen ánimo Y voy a estar positiva Y voy a estar alegre Pero de repente El jefe Es un jefe insoportable Que no se soporta siquiera el mismo Todo el día tiene un pero Un problema Una situación difícil Siempre hay algo que resolver Nunca hay una sonrisa Nunca hay Una gratificación Una gratitud Un agradecimiento Una palabra de ánimo Entonces el clima laboral Es insostenible Tú llegas a este trabajo Y tu fe Y tu alegría Y tu positivismo Aguanta una hora Dos horas A la tercera hora Ya dices Otra vez igual Y este varón ¿Quién lo podrá soportar? Si no fuese Porque tengo que dar De comer a mis hijos Me iría ahora mismo De este trabajo Pero como no voy a conseguir otro Tengo que aguantarme Un clima laboral Insostenible Insoportable Existe el clima Ahora dice Si pastor Usted tiene razón El clima existe Porque estoy sintiendo Ahora estamos húmedos Estamos en un clima húmedo Ahora esta noche A la orilla De una gran laguna Al aire libre Ciertamente Aquí presentes En este lugar El clima Nos está afectando A todos Pero algunos Están escuchando Este mensaje Por radio Por algún medio digital Algunos están Escuchando este mensaje Varios años adelante Sin embargo Esta realidad También les tocará a ellos Porque este mensaje Está creando Un clima diferente Este mensaje Está creando Un clima espiritual Dice la escritura Que así como existe El clima familiar Así como existe El clima sentimental El clima laboral Sabes que también existe El clima de negocios Aunque tú no quieras creerlo Hoy En este presente Si hubiese un rumor De que va a haber una guerra Si hubiese un rumor De que los bancos No tienen dinero En sus arcas O en sus bóvedas Pasaría Lo que pasó En una oportunidad En el mundo Las personas Fueron todas Al mismo tiempo Buscar el dinero En el banco Y sabes que tu dinero No está en el banco Algunos dirán Si pastor Yo lo pongo ahí Y mi dinero está ahí Además pongo en la computadora Y me dice cuánto tengo Y cuánto no tengo Eso es virtual Son números El dinero No está en el banco Sería una pérdida de tiempo Tener Dinero físico En el banco Pérdida de tiempo Pérdida de espacio Pérdida de dinero Manteniendo Esas bóvedas Así como tú Depositas el dinero En el banco El banco Se lo da a otra persona Y le cobra intereses Tu dinero Ni bien tú lo dejaste en el banco Ya no está más ahí No está más Tú tienes una promesa De que está el dinero ahí Pero si todas las personas Hoy en el mundo Fuesen a buscar su dinero Por una estampida Cambiaria Financiera Por la explosión Por la explosión de una burbuja Como pasó con las tecnológicas Hace algunos años Como pasó con la burbuja inmobiliar En Estados Unidos Que fue una gran crisis Hace algunos años Como pasó en la década del 30 En Estados Unidos Y en tantos otros momentos De la historia Si todos hoy Fuesen a buscar su dinero Y a retirarlo del banco El mundo se sumiría En una crisis Sin precedentes La gente terminaría Mendigando pan en las calles Porque los bancos Cerrarían Quebrarían Esto significaría Que cuando alguien Quiere emprender una empresa No habría quien le preste dinero ¿De dónde? ¿Quién le va a prestar? ¿De dónde? Si el banco no tiene dinero De por sí El banco hace un pasamano Nada más De tu dinero Hacia el inversionista Hacia la empresa Que quiere financiarse Y demás Entonces hay un clima En la economía Si ese clima cambia Puede ocurrir El desastre económico Más grande Que la historia de la humanidad Ya ha conocido Y sumir en la ruina A la mayoría De los países Del mundo Qué importante es el clima En nuestro país Hace algunos años Tiempo atrás Muy poco tiempo atrás Muchos no querían Venir a invertir aquí Porque decían Que el clima de negocios No era bueno Porque decían Que a las empresas No les favorecía Invertir en el país Entonces ciertamente El clima para invertir Para abrir empresas Fábricas No era propicio Para nuestra nación Se iba a otro lado Algunas personas Juegan a ese chiste Tan Tan tonto Que dicen No porque nosotros El capitalismo Y las empresas Y los que vienen A sacarnos el dinero Mira El capitalismo Tiene Más de 200 países En el mundo Para invertir Y algunos Que van a trabajarte Por un dólar A la semana Otros que van a trabajarte Por un dólar Al día Así que de alguna manera Hay que tratar De que ese dinero Llegue al país A veces las condiciones No son las mejores A veces A veces da bronca Tiene que ver Cuando tu marido Diga Hoy me escribieron Una carta Recibí una carta De una persona Que me decía Pastor ¿Sabe? Quiero que usted ore Porque necesito Que mis dos hijos Encuentren trabajo Lo necesito Luego abro Otra carta Y dice Pastor Necesito que mi marido Encuentre trabajo Porque nos están Por echarle la casa Donde estamos Todo esto Está repercutiendo En nuestras vidas Hemos perdido La alegría La esperanza Solo Dios Nos puede ayudar Esto significa Que cuando hay Un mal clima De negocios La gente No quiere invertir Más Dejamos atrás El clima De negocios Algunos dirán No queremos saber Tanto de negocios En algún momento Cuando tu bicicletera Este vacía Dirás ¿Por qué no hay Muchas fábricas Y que pidan Mucha mano de obra? Entonces yo me cotizo Le digo a esta fábrica No, me voy ahora Con la otra Que paga más Y luego la otra Dice No, no, quédate conmigo Porque yo te voy a aumentar El sueldo Y tienes posibilidades De emprender proyectos Dice la escritura Que el Señor Tiene la capacidad Para cambiar el clima El clima En una oportunidad Del Señor Navegaba Con la barca Con la barca De los discípulos En el mar De Galilea El Señor Se echó a dormir En la barca Ellos tenían Que cruzar Un mar Así como Si fuese Esta laguna Nada más Que en dimensiones Más grandes Esta laguna Ciertamente es grande Pero este Este era un mar Más extenso Tardaban En bote Algunas horas Un par Tres o cuatro horas Dependiendo de De la oleada O el viento Dice que en medio Del mar Se desata Una gran tempestad Los discípulos Que eran hombres De mar Marineros Hicieron todo Lo que estaba A su alcance Para poder Encomendar O mejor dicho Para poder Dirigir esa nave De la mejor forma Que no La golpee el viento Pero sin embargo Dice que no pudieron Cada uno Intentó con lo suyo Bajando la vela Otros Levantaron los remos O tal vez Otro dijo No pongamos los remos Abajo O cambiemos el curso De la nave Sin embargo Dice que todo Iba para peor Para peor A tal punto Que ellos se declararon Incompetentes Dijeron No podemos hacer esto Y comenzaron a gritar Aterrorizados Porque veían Que la barca Se daba vuelta En medio del mar Alguien dirá Pero eran marineros Pastores Podían nadar Claro Podían nadar Unos metros Cien metros No cuatro kilómetros No diez kilómetros Entonces comenzaron A gritar Desesperados Y dice que uno Fue a buscar al maestro Que estaba durmiendo Todavía ni con los gritos Se despertaba Y le dijeron Maestro No ves que perecemos No ves que nos morimos todos Dice que el Señor Se despertó Y la barca Se sacudía Y el viento Y el agua Que volaba Estaban todos empapados Y el Señor Dice que se levantó Se paró En medio del barco En el medio del mar Frente a la gran tempestad Frente a ese clima Adverso Y reprendió al viento Y le dijo Calla Enmudece Y al instante Dice la escritura Si es una grande Bonanza Aleluya Aleluya Y aleluya Digno es Dios Él tiene el poder Para hacerlo Claro que tiene el poder Para hacerlo Aquí lo demostró Él cambió el clima El clima Era un clima Para hundir a cualquier barco Era un clima tormentoso Y dice que lo transformó En una grande bonanza Aquí ciertamente Está un poco húmedo Pero las hojas No se mueven Temprano hoy El viento azotaba Los árboles Pero sin embargo En esta noche Una noche un poco húmeda Apenas un poco fresca Nada más Mira los insectos No tienen frío Aquí están Con todo Y las hojas De los árboles Ni siquiera se mueven Dice la escritura Que el Señor Transforma una tormenta En una Apacible noche Y los discípulos Quedan maravillados El Señor Tiene el poder Para cambiar el clima Literalmente Lo cambia el clima Ahora Dice que entre ellos Se empezaron a A codear O a golpear Sabe Dios De que forma Pero dice que se empezaron A hablar en secreto Diciendo ¿Quién es este? ¿Qué? Decía otro ¿Quién es este? Le decía Que aún los vientos Y a las tempestades Le manda Y le obedecen Entre ellos Decían ¿Quién es este? Nosotros pensábamos Que era un predicador Un profeta Pero no un hombre Que tiene poder Sobre el clima ¿Quién es este? Que le dice Al viento Cesa Y se detiene El viento Pues ese mismo Que tiene poder Para cambiar el clima En este momento Nos enseña Que existe realmente Otro clima El mundo ya lo sabe Pero la escritura dice así En el libro de San Lucas Capítulo 8 Verso 38 En adelante Capítulo 8 Verso 38 Vamos a leer esta palabra En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Dice el Señor Antes de que lea Esta historia Este capítulo Este versículo Quiero contarte Un poquito de la historia Para que lo entiendas Regularmente no leo Toda la historia Porque luego tú Lo puedes leer En tu casa Dice la escritura Que el Señor Entra a un lugar Cruzando el mar En otra oportunidad Y dice que Cuando llega a ese lugar Había un hombre Que se golpeaba Con piedra Se hería Dice que corría Las noches Lo ataban con cadenas Y dice la escritura Y él las rompía Dice que los padres Querían sujetarlo No podían Los amigos Algunos con conjuros Con brujerías Nadie pudo hacer nada Por este hombre Dice a tal punto Era este hombre feroz Que se escondía En los cementerios Y dormía allí Y vivía allí En los cementerios Ya de por sí El cementerio Le va a dar mucho miedo A la gente Imagínate Que vas cruzando de noche En un cementerio Y sale todo un loco Herido Golpeado Sangrando por todas partes Y empieza a correrte Alguno diría Pastor Yo pensaría que es un zombie Bueno No sé Pero te puedo asegurar Que cuando la gente Veía a este loco Que salía de los cementerios Le faltaban Piernas para correr A tal punto Que ese era un lugar Donde nadie pasaba Porque no solamente Él se hería a sí mismo Sino que buscaba Herir a los demás ¿No te suena Algo familiar esto? No conoces gente Que no le alcanza Con herirse a sí misma Sino que Hiere a los demás también Es porque Está fuera de sí Ninguna persona En su juicio En su cabal juicio Se herirá a él mismo Y herirá a los otros Hay personas que dicen Yo voy a herir a otros Pero no voy a ser tan tonto De herirme a mí mismo O si me hiero a mí mismo Es para matarme Pero que culpa tienen los otros Si yo me quiero matar No voy a matar a otros Que culpa tienen los demás De mi propia frustración Pero este tenía las dos No solamente quería hacerse daño A él Sino que quería hacer daño A cualquiera que se le cruzaba En el camino ¿Conoces a gente así? A un padre así A una madre así Alguno dirá Un padre y una madre Nunca pueden hacer así Yo he conocido Padres y madres Que hacían así Maldecían sus propias vidas Y maldecían las vidas De sus hijas Y le decían a sus hijas Tú serás igual que yo Y peor que yo serás Y no vas a conseguir marido Y todo te va a ir mal En la vida Se maldecían a ellas mismas Y maldecían a los demás Dice la Escritura Que entonces El Señor llega A aquel lugar Que se llamaba Gadara Y cuando lo encuentran A este hombre Este hombre dice Que sale gritando Desafortunadamente Y el Señor lo ve Y dice que Reprende al demonio Y le dice Espíritu inmundo Sal de él Y no entres más en él Y lo manda A un ato de cerdos Dice que este hombre Queda Totalmente transformado Enloquecido Ahora queda sentado Con ropas buenas El que tenía Los pelos revueltos Ahora se acomoda Un poco el cabello Dice que la gente Cuando lo miraba Decían Este se parece Al endemoniado Decían Es el endemoniado Bueno Apenas termina El Señor De liberarlo De echar fuera A los demonios Que le cautivaban Porque quien se está Hiriendo a sí mismo Y quien está Hiriendo a otro No está bajo Su dominio propio O bien está Bajo influencia Del alcohol Drogas Bajo influencia De espíritus Malignos Que le quieren Destruir a él Y a todo lo que Le rodea Necesita ayuda Como este hombre Necesitaba ayuda Dice la escritura Así Ahora entonces Conoce la historia Y continúa diciendo Capítulo 8 Verso 38 Libro de San Lucas Dice así el Señor Y el hombre De quien habían salido Los demonios Le rogaba Que le dejase Estar con él Pero Jesús Le despidió Diciendo Vuélvete a tu casa Y cuenta Cuán grandes cosas Ha hecho Dios Contigo Y él se fue Publicando Por toda la ciudad Cuán grandes cosas Había hecho Jesús con él Cuando volvió Jesús Le recibió La multitud Con gozo Porque todos Le esperaban Esto es palabra Viva y poderosa De parte de Dios Y la vamos a recibir Con un aplauso Glorioso Glorioso Y más glorioso Todavía Que suba Hasta los cielos De los cielos Hasta el avance De toda la nación Aleluya Es bueno Dios Dice la escritura Entonces Que este hombre Fue liberado totalmente Pero hay algo curioso Aquí que nos enseña Esta historia Dice la escritura Que el hombre Le rogó Diciendo al Señor Yo me quiero ir contigo Donde tú estés Yo quiero estar Aquí donde tú estás O allí A donde tú vas Pero el Señor Le dijo No me sigas Algo raro Porque ciertamente A Pedro Le dijo Sígueme A Andrés Le dijo Sígueme A Mateo Le dijo Cobrador de impuestos Le dijo Sígueme Y así a cada uno De sus discípulos Le dijo Sígueme Pero sin embargo Este hombre Le dijo Yo te sigo Y él le dijo Tú no me sigues Yo te seguiré Le dijo Tú no me vas a seguir No tienes que seguirme ¿Cómo no? Porque tengo otro plan contigo Tengo otro plan contigo Tú eres Un meteorólogo Claro Algún niño dirá Pastor eso no lo dice la Biblia No Yo te lo digo con las palabras Para que tú lo entiendas Tú serás Como un meteorólogo Esos que se paran Con un puntero Y dicen En el norte del país Habrá tormentas Grandes chaparrones Por el sur Y posibles precipitaciones Dice También puede salir el sol Y La gente se prepara Para mirar el clima A ver si mañana Van a usar para agua O van a ir Con una ropa Liviana Y el meteorólogo Malo dice Mañana hará frío Porque viene Una corriente De frío Un Ciertamente Habrá baja presión Y luego dice Aunque también tenemos Un frente caluroso Que viene del norte Y puede haber Puede estar soleado O parcialmente nublado O puede llover Y la gente dice ¿Cómo es? Es como que me preparo Si hay lluvia Si hay sol Si hace calor Si hace frío El meteorólogo Malo No puede decir exactamente Lo que va a pasar La ciencia todavía No está muy desarrollada Al respecto A veces dice Que va a llover Y no llueve nada Pero sin embargo El Señor Usó a este hombre Como una especie De meteorólogo espiritual Yo lo pondría En esos términos Para que sea entendible A nosotros Porque el Señor le dice Tú no me vas a seguir a mí No Señor No es que Te seguiremos A donde quiera Que tú vayas Si, si Pero tú no ¿Qué haré Señor? El Señor le dice así En el capítulo 39 Vuelvete a tu casa Y cuenta Cuán grandes cosas Ha hecho Dios contigo Y él se fue Publicando por toda la ciudad Cuán grandes cosas Había hecho Jesús con él Vuelvete Le dijo Porque contigo Tengo otros planes Porque tú serás El que anunciará un clima nuevo Contigo no solamente lo anunciaré Contigo lo cambiaré Tú irás anunciando un clima nuevo Y el clima Será un clima de fe Será un clima de poder Será un clima de sueños De esperanza Será un clima esperanzador Las personas Las personas que están desanimadas Podrán tener esperanza Quienes habían dejado de creer en Dios Ahora tendrán fe Las multitudes Cuando tengan problemas Comenzarán a levantar sus ojos A los cielos La Biblia dice Alceré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor ¿Qué hizo los cielos y la tierra? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Digno es Dios Él es bueno Dice la Escritura Que él entonces sería un canal de bendición Dios le dijo Cuando tú cuentes esto ¿Cuál era el plan? Cuando tú cuentes Que eras el endemoniado Que vivía en los cementerios Que eras el endemoniado Que todos le tenían miedo Cuando tú cuentes Que eras el terror El incambiable La gente se sorprenderá Y el clima cambiará Él cambiará el clima ¿Saben los negocios? El clima de negocios cambia Cuando un inversor dice Que han encontrado oro En una oportunidad Mira, mira tan simple como esto Esto tú lo sabes bien Hace algunos años Un presidente de nuestro país Dijo que iba a cambiar la capital A una ciudad por aquí cercana ¿Saben lo que ocurrió? Los terrenos en esa ciudad Comenzaron a valer en miles Y cientos de miles Y hasta algunos millones de dólares La gente decía Por fin Mi terreno ahora vale 300 mil dólares 500 mil dólares ¿Por qué? Porque viene la capital Y esto vale mucho Los terrenos no valían nada Pero dijeron Vamos a llevar la capital A esa ciudad Y todo comenzó a valer La gente dijo Entonces yo que estoy aquí En la calle principal El mío puede valer Casi medio millón de dólares Entonces yo que tengo Un terreno grande Pueden levantar una torre Un edificio El mío debe valer Como 3 millones de dólares Finalmente Después de algunas idas y vueltas No se llevó La capital A esa ciudad ¿Y qué pasó con los terrenos? Volvieron a valer Lo mismo que valían antes Poco y nada ¿Cómo cambió? Solo la palabra de un hombre La promesa de un hombre Hizo Que la gente se alegrase El que tenía un terreno grande Caminaba y saltaba Sobre su terreno Y dijo Tengo millones Tengo millones Y la promesa del hombre No se cumplió Y luego ese mismo lugar Donde el hombre quizás Saltaba en su terreno Diciendo Tengo millones Decía No tengo nada No tengo nada Pero tú no has venido aquí Esta noche Por una promesa de un hombre Tú has venido escuchando La promesa de Dios Que dice Creer en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa Y Él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Aleluya Y aleluya Por lo cual El clima de fe No va a cambiar El clima de esperanza No va a cambiar Quienes se mueven En los negocios Saben Que esto es cierto Esto es muy cierto Si alguien dice Hemos encontrado Una mina de oro En tal provincia El gobernador De esa provincia Ahora sueña Con las regalías Con lo que van a exportar Y la gente se alegra Y todos contentos Las empresas Las fábricas Dicen Ahora empezará a entrar Dinero por la mina de oro Todos contentos Ahora La alegría Que no tenía En su casa La alegría Que no tenía En su vida Se la dio Una noticia Que habían descubierto Oro En toda la tierra En su provincia Y ha cambiado Todo Ha cambiado El ánimo Ha cambiado El clima de negocios Ha cambiado La alegría La paz Los proyectos A futuro Todo cambió Dios le dijo A este varón Tú serás El que cambie El clima Tú irás A impactar Con bendición Con tu testimonio Tú le contarás A la gente Lo que Dios Hizo contigo Y cuando la gente Escuche Lo que Dios Hizo contigo La gente Entonces Tendrá esperanza Porque dirá Si este Que era un caso Perdido Ha cambiado Nosotros también Cambiaremos Si este lugar Que estaba abandonado Por la vida Esta mi ciudad Mi pueblo Que estaba Alejada De la bendición Esta mi casa Mi familia Que siempre anduvo De mal en peor Ahora Podrá entrar A tiempos mejores Ahora entraremos A tiempos de esperanza Dice que la gente Cambió Todos Escuchaban unos Un testimonio De Jesús Otros otros Algunos dirá Pero no dice Esto en la Biblia Claro que lo dice Presta atención Verso 39 Capítulo 8 Libro de San Lucas Vuelve a tu casa Y cuenta Cuán grandes cosas Ha hecho Dios contigo Él se fue publicando Por toda la ciudad Cuán grandes cosas Había hecho Jesús con él Versículo 40 Cuando volvió Jesús Dice la escritura Le recibió La multitud Con gozo Porque todos Le esperaban Cuando Jesús Llega a otra región Dice que la gente Ya lo esperaba Ya lo esperaba ¿Cómo sabía? ¿Cómo primero Sabía que vendría Jesús? ¿Y cómo sabía Que ese Jesús No era un charlatán Más? Que ese Jesús Realmente Era el Hijo de Dios Que tenía promesas Que tenía promesas Y cuyas promesas Se cumplirían ¿Cómo sabía la gente? Porque habían Han dado Otros Que habían sido sanados Limpiados O que habían escuchado El testimonio O que habían visto Esta historia En vivo Y en directo De primera mano Y la comenzaron A contar Todos ellos Comenzaron a cambiar El climba Todos ellos Ahora se trata De que tú Puedas influenciar A tu familia De que la bendición No muera en ti El Señor le dijo Esto no puede Terminar en ti Sería muy egoísta No puede terminar Ha comenzado contigo Pero seguirá Con tu casa Mira que el Señor Le dijo Ve y anúnciale A tu casa Pero él ¿Qué dice la escritura? El Señor le dijo Vuelvete a tu casa Y cuenta con grandes cosas Se ha hecho Dios contigo Que sigue diciendo Y él se fue Publicando Por toda la ciudad Él dijo ¿Cómo mi casa? No Mi casa Mis amigos Mi barrio Mi pueblo Mi ciudad Mi nación Todos tienen que ser bendecidos Y todos tienen que oír Que hay Dios en los cielos Que salva Que sana Y que liberta Aleluya Díganos Dios Un clima que iba a cambiar Y un hombre que iba a influenciar A otros para bien Así como el clima laboral Cuando una persona tiene fe Cambia Hoy me escribió una carta Una persona Y me decía Pastor Yo quiero contarle Que soy una persona Que acepté a Cristo En el 2012 A través de su mensaje Acepté a Cristo Anduve así Buscando a Dios Pero no me considero Una gran creyente Trabajo En un penal de mujeres Me decía Pero sin embargo Porque Dios puede cambiarlas Aleluya 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 No puede terminar la historia En tu vida La historia tiene que continuar No puede haber Solo un clima Que llueva en tu casa Dios que salga el sol Solo en tu casa Y el resto de la ciudad Y el resto de los tuyos Tus otros parientes Tus seres queridos Que de ellos No puede ser un clima Que solo te toque a ti Un milagro Que solo te toque a ti Un Dios Que solo te impacte a ti Tú tienes que tomar Esta bendición Y ahora influenciar Para bien A los que te rodean Compartir esta bendición Tu casa Tiene que ser cambiada La escritura dice que Tus hijos Van a ser cambiados Tu familia Va a ser cambiada Ayer recibí Leía una carta De una mujer Y me decía Lo siguiente Pastor Yo acepté a Cristo Hace algún tiempo Escuchando el mensaje Por la radio Lo acepté Recibí a Cristo Cuando usted oró Por los milagros Pasé Para pedir un milagro Un milagro Para mis hijos Que estaban en las drogas Un milagro Para mi familia Para que el clima Cambie para todos No para mi solamente De que sirve De que tu te vayas hoy Con toda la fe Llegas a tu casa Y tu esposa Te revolve una olla Por la cabeza Servirá de poco Porque el clima Familiar No cambiará De que sirve Que llegue Si tu marido Este insultando Constantemente La bendición Tiene que tocarle También a él Para que el clima Familiar cambie Para que el clima En tu casa cambie Para que luego cambie El clima En lo laboral En los proyectos Que él emprenda O que se emprenda Como familia Esta mujer me dice Pastor Y yo le pedí Bendiciones a Dios También Pero también Dije Si la bendición Me toca a mí Tiene que tocarle También a mis hijos Tiene que tocarle Mis hijos no venían A la iglesia Pero quiero contarle Pastor Que a partir de ese momento Oramos Le pedí a Dios Luego le hablé A mis hijos Y le conté Lo que había experimentado Y le quiero decir Pastor Que mis hijos Han dejado las drogas Aleluya Algo que parecía increíble Ellos también Están siendo bendecidos Por Dios ahora Aleluya Es bueno el Señor Y aquí El Señor le dice Al endemoniado Al ex endemoniado Ve Tú y cuenta En tu casa Cuenta porque El clima tiene que cambiar Diles tú Párate Y diles tú Habrá un día Soleado y hermoso Habrá un día En el que Como nunca antes hubo Un día en el que Florecerán Las esperanzas De muchos Habrá un clima ahora En el que Se dejará el odio Atrás Aprenderemos a Perdonarnos Los unos a los otros Aprenderemos a Mirarnos Con nuestras propias Debilidades A considerarnos A nosotros mismos También como débiles Aprenderemos a Ayudarnos No a mirar al costado Cuando alguien Necesita ayuda Aprenderemos A tomar las promesas De Dios Y a creerlas Aprenderemos A solucionar Los problemas En la fe En la esperanza Así este Que era endemoniado Antes Que hería a la gente Que se hacía daño A él Y a otros Ahora Dios le dijo Tú antes fuiste Un instrumento De Satanás Para miedo Para terror Para destrucción Para frustración Porque los padres decían ¿Quién lo cambiará a mi hijo? Nadie Nadie lo cambiará Finalmente todos Aceptaron Que este hombre Estaba destinado A vivir en los cementerios Y era un loco Y moriría como un loco Y vociferaba como un loco Y estaba poseído A cierto varón Que se había entregado Al alcohol Se había entregado A los vicios También estaba esclavo De la ira De la violencia Hería a otros Y sería el mismo Pero sin embargo En un momento Este que estaba esclavo Este que estaba poseído Porque a veces Se sacaba de sí mismo Salía de sí mismo Y actuaba una ira Que él no conocía Que no podía Controlarla Se apoderaba de él Tal vez alguien Que esté escuchando Este mensaje Diga pastor Esto es lo que a mí me pasa Hay una ira Que a veces Se descontrola en mí Y no sé qué hago Y actúo enseguicido Y luego me doy cuenta De lo mal que hice Así le pasaba a este varón Pero en un momento Escuchó una palabra Como esta En un momento Se acercó a la iglesia Cuando se acerca Yo le hablo Le digo Dios tiene esperanza Dios tiene fe Dios tiene poder Dios tiene victoria Dios cambia Dios liberta Y haremos una oración Para que se rompan Las caderas y las ligaduras Y para que vengan Tiempos nuevos Porque tú te encuentras En una tormenta Tú te encuentras En medio de tempestades Pero la Biblia dice No te veremos Los que conocemos a Dios Aunque brame el mar Y se turbe en sus aguas Y aunque se han traspasado Los montes Al corazón de la mar No te veremos No te veremos Después de que oramos Por este varón Su vida comenzó a cambiar Las ligaduras Invisibles Que se apoderaban de él Se rompieron El clima ese Que era un clima De pesimismo Y de que Como gente Que dice en este momento Yo nunca voy a cambiar No voy a cambiar A mí no me cambia Nadie dice Nadie me cambia a mí Pastor Nadie Ni una mujer me cambia Ni el dinero me cambia Ni los amigos me cambian Nadie me cambia Yo soy un rebelde Yo soy un rebelde O un débil O lo que sea Pero yo nací así Y así voy a morir Déjame decirte Que tú no te vas a morir así Porque este clima Quieras o no Te va a afectar Para bien Y si estás escuchando Este mensaje Te va a afectar Para bendición Para cambio Para esperanza Para gozo Para alegría Aleluya Y aleluya Como no O sea Algunos dirán No, no es así O sea El frío te toca Nos afecta Pero si de repente Saliría el sol ahora No nos tocaría a todos O sea Lo malo El clima malo Nos afecta a todos Pero y el clima bueno No nos puede afectar a todos No, no creo Porque cuando uno no quiere Es como que no se deja Tocar por Dios Sabes cuantos He conocido Que decían No, yo soy duro Yo nada que ver con Dios El clima te toca igual Es el clima de fe Es el clima de esperanza Es el clima de alegría De gozo De bendición Aunque tú no quieras Es como contagioso Algunos dirán No, yo creo que lo malo Es contagioso lo más Lo bueno no Es como que no se contagia Si oigo a una persona A tu casa Con gripe A O cualquier gripe Contagiosa Contagiará a todos Yo, pastor Lo malo contagia Si va una persona Con mal ánimo A criticar al vecino Al pariente Al otro A tal, a cual Todos terminan criticando Ahora Si va una persona Alegre Que todo el día Se ríe Que habla Palabras de esperanza Contagia a los demás También Yo veo a personas Reírse Y la risa Y la risa También es contagiosa Y tú crees Que la fe No se contagia Entonces ¿Para qué Lo mandó el Señor A perder el tiempo A este hombre Si la fe No se contagia? El Señor Le dijo Ven, cuéntale a la gente ¿Y qué más hago? Solo cuéntale Nada más No sé la Biblia Yo nunca me paré A las multitudes No sé hablar El Señor le dijo Solo cuéntale Lo que experimentaste En tu vida Y nada más Y nada más Y eso alcanzará Y sobrará Porque contagiará A la gente De optimismo De fe Quienes han escuchado Testimonios de milagros A las cruzadas Una mujer se acercó Diciendo Pastor Yo escuchaba Que gente se sanaba De cáncer De leucemia De SIDA De esto y del otro Y no creía Me costaba creer Pero en un momento Tanto escuché Que dije Debe ser cierto Debe ser verdad ¿Por qué no ir? ¿Por qué no intentar? Estaba afectada Por problemas pulmonares Severos Y crónicos Pero sin embargo Los testimonios De la gente Comenzaron a animarle A decirle Yo fui sanada Yo fui sanada Algunos dicen No pastor Es como que la gente A veces empiente Hasta por internet La gente me deja Sus testimonios Y otros Ahí si contestas Contestan y dicen Que bueno Gloria a Dios Es algo increíble Una mujer dejó Su testimonio En la página Me mandó un mensaje Me decía Pastor ¿Sabe que yo no podía Tener hijo En la última cruzada Que usted estuvo En mi ciudad? Usted oró Y dio una palabra De ciencia Yo lo tomé para mí Han pasado ya Algunos años Pastor Y tengo un hijo Dios me ha bendecido La gente abajo Le contestaba Que bueno Gloria a Dios Es increíble Aleluya Ese pequeño testimonio Llena de esperanza Esa pequeña experiencia Llena de fe A otros Por eso tú tienes Que compartir Por eso hemos llegado A este lugar Para compartirte Algo nuevo a ti Buenas noticias Que bueno es cuando La gente escucha Buenas noticias Te cambia el ánimo Pero cuando tú escuchas Tú tomas las noticias Nuestros periodistas Y nuestros políticos Actúan de la misma forma Digamos que los periodistas A veces publican Lo que les conviene Porque reciben dinero Del gobierno Y esto es así siempre El periodismo En el mundo Ha dejado hace muchos años De ser una profesión independiente Los periodistas escriben Lo que el que le paga Quiere Que ellos escriban El gobernante de turno Les paga Y ellos escriben Lo que les conviene A su bolsillo No al tuyo ¿Sabes cuántas noticias Hay en el mundo Buenas todos los días? Muchachos que se han superado Muchachos que han participado En las olimpiadas En una de nuestras escuelas Un joven ha salido Destacado tremendamente Incluso a nivel nacional Ni siquiera una mención Tuvimos en la ciudad ¿Sabes por qué? Porque era Una escuela cristiana Entonces ¿Cómo publicar algo De una escuela cristiana? Luego cuando hablamos Con un político La directora de la escuela Le decía Que triste Que triste es Para ese muchacho Que se ha esforzado tanto Y que ha recibido Un premio Y un reconocimiento Entre millones de jóvenes Que siquiera el gobierno No le diga felicitaciones O un pequeño recuadro En un diario O un comentario En una radio Que triste es Y tal vez Y tal vez ese día Publicaron Un joven Que anduvo armado Y le quitó La motocicleta A uno en la calle O lo hirió ¿Cuántas buenas noticias Hay todos los días En nuestro país? ¿Cuántas hermosas noticias Hay? Pero nuestros Medios de comunicación Se han acostumbrado A decir lo malo Todo lo malo Entonces la gente Termina enrejada Porque todos son malos Todos somos delincuentes Todos somos asesinos Todos somos personas Que vamos a dañar a otros Eso es lo que termina Pensando la gente Pero hay gente buena Hay gente destacada Hay maestros excelentes Policías Entregados completamente Al servicio de su vocación Profesionales Con valores Hombres que trabajan Desinteresadamente Gente como los que me acompañan ¿Cuánto te han cobrado De la entrada aquí? Pregúntale Al que está parado allí O al que está parado por atrás O cuidando por allí ¿Cuánto le pagan Por estar parado ahí? Pregúntale A la que está atendiendo El kiosco O cualquier otro O la librería ¿Cuánto le pagan? Al sonista Pregúntale ¿Cuánto le pagan? Lo hacen de corazón Es una buena noticia De saber que hay gente Que hace algo por otro Gratis Desinteresadamente Sin esperar nada a cambio Este varón Así Era como el endemoniado Entregado al alcohol Entregado a los vicios Entregado a la ira Nada bueno podía salir de él Sin embargo en un momento Le doy la palabra Le digo Dios va a cambiar Oro por él Al poco tiempo Su vida cambió completamente ¿Sabes qué? Ahora el endemoniado Le predicaba a su esposa Le predicaba a sus hijos Le predicaba a sus padres Le predicaba a su barrio Luego predicaba Desde una plataforma Ahora el endemoniado Estaba cambiando el clima Para bendición Y para bien ¿Cuánto? ¿Cuánto se puede cambiar? Con alguna acción Insignificante o pequeña El Señor no le pidió tanto Le dijo Ve y cuenta en tu casa Lo que el Señor hizo contigo Él dijo ¿Cómo en mi casa? Yo se lo voy a contar A toda la ciudad Y dice que toda la ciudad Los pueblos vecinos Los pueblos de enfrente Los pueblos del otro lado Cuando el Señor Estaba llegando a una ciudad Dice que la multitud Ya lo estaba esperando Con los brazos abiertos Dice el verso 40 Cuando volvió Jesús Lo recibió la multitud Con gozo Porque todos Le esperaban ¿Cómo lo recibió la multitud? Con gozo Con alegría El clima había cambiado La gente se olvidó Que sus vacas Estaban enfermas El otro se olvidó De que el granizo Había destruido Gran parte de su sembradío El otro se olvidó De que su mujer Había fallecido Hace algunos meses Todos se olvidaron De sus problemas El gozo volvió La alegría volvió Y la esperanza De saber Que Dios No se había olvidado De su pueblo De que ahora vendrían Tiempos de bendición La Biblia dice Que el Señor es Como sombra De gran peñasco En día caluroso Quiere decir Hay un día Que nos va a partir La cabeza Pero dice Que hay una roca Inmensa y hermosa Que proyecta Una sombra De cientos de metros O tal vez Algunos kilómetros Entonces la gente Entra a la sombra Y el clima No le hace nada El sol No le hace nada Luego dice el Señor El Señor es como refugio Contra el turbión Contra el aguacero Hay un gran aguacero Pero es como una cueva natural Que se ha formado Entre las rocas Una cueva gigante Entonces las multitudes Se entran allí Y no les importa nada Del aguacero Que llueva todo lo que quiera Aquí estaremos Aquí jugaremos Aquí comeremos Aquí esperaremos Aquí contaremos historias Aquí nos alegraremos Aleluya Y aquí también En Santa Rosa La Pampa Nos gozaremos Nos alegraremos En la fe y la esperanza En Dios Aleluya Ciertamente Dice la Escritura Vuelve a tu casa Y cuenta Cuán grandes cosas Ha hecho Dios Contigo Y Él se fue publicando Por toda la ciudad Cuán grandes cosas Había hecho Jesús con Él Ahora Era tiempo De que los demás Fuesen impactados Por la bendición Que los demás También Entren en el clima De esperanza Ya bastante el tiempo Que has entrado en el clima Hablando con tus amigas No porque todos los hombres Son malos Y porque no vale la pena Casarse Ni tener hijos Porque yo me acuerdo Una tía Y mi mamá me contó Que a su abuela Le pasó lo mismo Y conoce una amiga De una amiga Sal de ese clima De derrota Sal de ese clima Yo vengo a hacer Aquí en esta noche Lo que hizo este hombre Endemoniado Un hombre con errores Un hombre cautivo Luego salió a publicar Y a contar Que había un clima nuevo Ella anuncia Le dice Dios Que el Señor Se ha acordado De su pueblo Que es tiempo De misericordia Es tiempo de gozo Cuando el Señor Entra a Jerusalén Se sorprende Porque las multitudes Lo estaban esperando Y dice que todos Arrancaban hojas O palmas De los árboles Y se las tiraban En el camino Y luego se sacaban Las túnicas Y se las tiraban En el piso Y decían Hosanna Hosanna Bendito el que viene En el nombre de Dios Dios se ha acordado De nosotros El clima en la ciudad Había cambiado Cristo Había llegado Para hacer milagros Para dar palabra de fe Y para cambiar la vida Miles El clima en tu vida Tiene que cambiar también Basta De estar bajo Ese clima adverso Que has estado Todo este tiempo Que de la droga Nadie sale Que para divertirte Te tienes que drogar Que el alcohol Es lo bueno Que así disfrutas la vida Que el adulterio Es lo bueno Que todos roban Que todos engañan Que no hay que quedarse atrás El Señor dice Ahora hay un clima nuevo Y la bendición Que tú recibas En esta hora Algunos dicen Yo no voy a orar al pastor Porque yo estoy bien Bendecido Y que del otro Que del otro Que está en tu casa Que del compañero De trabajo mañana Que del compañero De la universidad De la escuela Que es de aquel Que está en tu barrio Tu vecino Tu ser querido El que está lejos No le dirás Que el clima Va a ser un clima hermoso No le dirás Que aunque Vean nubarrones grandes Que aunque pareciese Que el cielo Se parte Y se cae Y los granizos Van a destruirlo todo Tú tienes que decirle No tengas miedo No tengas temor La Biblia dice Que no tienes Que tener temor En Dios No hay temor No andamos por vista Dice la escritura Sino que andamos Por fe No importa Si los cielos Parece que Van a jugar En contra nuestro La escritura dice Que habrá bendición Sobre la cabeza Del hombre justo Aleluya Yo voy a invitarte Que te pongas de pie A esta hora Dice la escritura Que este era el tiempo El tiempo De que el clima cambie El clima En esa región Debía cambiar Porque sabes Que el clima En estos días En aquellos días Era un clima De materia limpo Sabes que esa gente Lo echó al Señor Jesús Y le dijo No te queremos Aquí entre nosotros Porque vimos Que los cerdos Se suicidaron todos Se mataron Y no entendemos Porque si Dios Viene a nuestras tierras Porque los cerdos Se murieron todos Nuestros ganados Nuestras crianzas ¿Por qué? Dice que el Señor Se fue a otro lado Porque en ese lugar El clima era malo Había que trabajar Y este hombre le dijo Yo te voy a seguir El Señor le dijo No tenemos que trabajar Tú vas a ser un meteorólogo De la fe Tú le contarás Al que no pudo estar En esta cruzada ¿Qué es lo que viste En la cruzada? ¿Qué es lo que sentiste En la cruzada? Y cuando venga Alguien más A hacer una cruzada De milagros O vuelva yo Después de algunos años No sé cuándo volveré Cuando venga Alguien más A decir Vamos a orar Y vamos a invocar El nombre poderoso De Dios Tu amigo vendrá Tu pariente vendrá Porque tú le contarás Y le dirás Es una experiencia única Es una experiencia Que no se repetirá más Es una experiencia espiritual El clima espiritual cambiará Si el pastor me decía Yo era un hombre Que había dejado De creer en Dios O de creer en mi llamamiento De creer que Dios tenía Un llamamiento fuerte para mí Y pasados los años Me enfrié Y dejé de predicar Y me quedé encerrado En mi casa Escuchando sus mensajes Él me escribió Escuchando sus mensajes Una y otra vez Una y otra vez Cada vez que usted hablaba Hablaba de grandes bendiciones De promesas de Dios De sueños cumplidos De adversidades Que serán disipadas Como de la noche a la mañana Y esto empezó a encender Una chispa De fe en mi corazón Eso empezó a traer Una pizca de paz De gozo Algo pequeño Pero que fue creciendo Día a día Entonces con el tiempo Me fortalecí Y con el tiempo Entré en otro clima En otro clima En un clima de esperanza Y quiero agradecerle Personalmente Me decía Porque después de varios años De estar estancado Parado Y haber dejado La Biblia de lado Y haber dejado De abrir mi boca Volví a predicar Y volví a anunciar A la multitud Es el amor Y el poder de Dios Aleluya Aleluya Y aleluya El clima había cambiado Ruego a Dios Que el clima Para ti cambie En esta hora Yo quiero ser Como el meteorólogo este Que dijo Dios está haciendo milagros Y no puedes quedarte afuera Dios está visitando A esta ciudad Y tú no puedes Mirar para otro lado Dios tiene planes Para su pueblo Y tú no puedes Quedarte Afuera de ellos Dios quiere hacer obra Con cada uno de ustedes Algunos dirán ¿Por qué pastor? Porque yo soy bueno Porque ¿Qué vio Dios en mí? Vio que soy joven No Porque Él Al hacer una obra en ti Otro creerá Al sanarte a ti Algunos dirán Pastor ¿Me puedes sanar el médico de esto? Sí claro que te puede sanar el médico Pero si te sana Dios Tus parientes quedarán Con la boca abierta Tus parientes No lo podrán creer Como aquella persona Que Dios le hizo La curvatura del pie Y todos los parientes Andaban preguntándole A ver, a ver ¿Es verdad? Y decían Mira, yo tenía pie plano Y ahora Y decían ¿Y cómo puede ser eso? Lo hizo Dios Pero ¿Vos tenías pie plano de verdad? Preguntarle a mi mamá Preguntarle a mis tíos Preguntarle a mi papá A mis hermanos Y ahora ¿Y cómo es que tienes La curvatura del pie? Por eso quiere hacer Dios milagros contigo Porque tú serás Como un meteorólogo espiritual Anunciando Que el clima ha cambiado Así como alguien que dice A partir de ahora Esta tierra Va a ser una tierra fértil O a partir de ahora Empezaremos a encontrar Minas de oro y plata En todo este territorio La gente se enloquecería Todos vendrían a vivir aquí La gente andaría contenta Diciendo ahora soy millonario En esta noche Estarás mucho más Que misionario Porque los millones De esta tierra Se acaban Cuando tú te vayas De esta tierra Sin nada vienes A esta tierra Y sin nada te vas Pero las bendiciones De Dios Te acompañarán Para esta vida Y para la vida venidera Y otra cosa más Las riquezas Que tú le dejas A tu hijo Se lo quitará otro La casa Se la quitará En entre hijos Se la peleará El abogado El acreedor O las deudas Se la llevarán Pero las riquezas Espirituales Que tú le dejes A tus hijos A tus amigos A tus nietos No se la podrá robar Nadie Nunca Jamás Aleluya Aleluya Y aleluya Dignos Dios Vamos a atornar Una adoración Que dice Decidió seguir a Cristo Y mientras Esta adoración suena Yo quiero invitar A aquellas personas Que nunca aceptaron A Cristo en su corazón A que den un paso De fe aquí al frente Porque dice la palabra Que si tú Confiesas Con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Será salvo Porque dice la Biblia Que si tú le confiesas A Él Delante de los hombres Él te confesará Delante de los ángeles Y de sus padres Que están en los cielos Porque la Escritura Dice que si tú Te avergüenzas De Él En esta tierra Él se avergonzará De ti Allá en los cielos Todo aquel Que reconozca Que comete errores Y que necesita Ahora aceptar A Cristo en su corazón Pedirle a Dios Estar bajo Un clima De fe Distinto Puede pasar A aquel frente Y juntos Haremos una oración Invitándole A que Cristo Entre nuestros corazones Como mi único Dios Y salvador de mi vida Tú le dirás así Todo aquel Que quiera recibir A Cristo En su corazón Puede pasar A aquel frente Y juntos Haremos una oración He decidido He decidido Subir a Cristo He decidido Amarte Y buscarte Señor Yo he decidido Seguir a Cristo Yo vuelvo a dar Vamos varón Mujer Este es el momento De recibir a Cristo Como único Señor Que salvador de mi vida Esta es la última noche Esta es la última noche Tal vez Mañana sea tarde Si hoy Dios te habla Es porque hoy Tienes que tomar La decisión De invitar A Cristo En tu corazón Que le puedas Reconocer Como único Dios Y salvador De tu vida Hoy es el momento Mañana tal vez Ya sea demasiado tarde Yo quiero invitar A aquellos Que aún están En su corazón Debatiendo Si tú Estabas Alejado De los Caminos De Dios O si nunca Le hayas recibido Como único Señor Y salvador De tu vida Da un paso De fe Aquí frente al altar Mientras Entonamos Esta oración Vamos a esperar Solo tres minutos Nada más La noche Alza Luego estaremos Orando por milagros Pero ahora Es el momento De pedirle a Cristo Que entre nuestros corazones Solo esperamos Tres minutos Nada más Y juntos Los que estamos Aquí al frente Haremos una oración Para que entre nuestros corazones He decidido Seguirte Y he decidido Adorarte Seguirte Seguirte Y he decidido Cante Y he decidido Seguirte a Cristo No vuelva atrás No vuelva atrás La vida vieja La vida vieja Vamos varón Se acaba el tiempo En esta noche Yo he viajado Miles de kilómetros Para llegar aquí Y tú tienes que viajar Apenas completo Para la presencia de Dios Vamos No dejes Que la vergüenza Te aleje No te quedes Fuera del clima De bendición Porque seguir soportando Grandes tormentas El que habita El abrigo del albísimo Morará bajo las sombras Del omnipotente Y irá al Señor Esperanza mía Castillo mío Mi Dios ¿De quién te veré? ¡Aleluya! Siguirá Y creeré Siguirá Siguirá Y creeré Y creeré Siguirá Más Venga tu gloria Venga tu fe Y tu esperanza Venga tu fe Venga tu fe Y tu esperanza Venga tu fe Y te siento amarte Un minuto y medio Y se acaba el tiempo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Llegan tus ojos Los que están aquí en los redes Un poco más de un minuto Vamos a esperar nada más Porque sé que aún hay algunos valores Que están luchando en su interior Algo que te dice No lo hagas No lo hagas ¿Qué vas a perder si lo haces? No vas a perder nada Lo que el diablo No quiere es que salgas De ese lugar Porque en ese lugar Te tiene atado Atrapado Como tenía este joven Que lo estaba Destruciendo Y estaba haciendo Que él destruya a otros Algo te dice No pases Esa voz no es una voz de bendición Tú no aceptarás Al Pastor Cortés En tu corazón Tú aceptarás A Jesucristo de Nazaret En tu corazón Como único Señor Y Salvador de tu vida No te demores El Señor dice He aquí Estoy a las puertas Y llamo Y si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Y él será mi hijo Y yo seré su Dios Y no borraré su nombre Del libro de la vida eterna Esta es la noche La última noche Mañana ya pasarás Por este parque Y solo quedará el eco El eco de una alegría Y el eco de una esperanza Pero si tú aceptas a Cristo Todo lo que hemos hablado Y lo que hemos orado aquí Se irá contigo en tu casa Y bendecirás a tu familia A tus amigos A tus compañeros A tus seres queridos A tus parientes Un minuto más Nada más Se acaba el tiempo ya La vida vieja La voy a dejar Señor La vida vieja La vida vieja 50 segundos Podría esperar yo Toda la noche Pero hay varones Que ya han pasado al frente Y es injusto Que ellos se esperen Mucho más 40 segundos Si se acaba el tiempo Y se acaba el tiempo Y haremos juntos Una oración de fe Aún hay varones Que están pasando al frente Aleluya Que bueno es Dios Aún hay mujeres Que están pasando al frente Tú te llevarás a Cristo Y a todas las bendiciones De Dios A tu vida Y irán contigo En esta noche Y el Señor dice Estaré contigo Donde quiera Que tú vayas No te dejaré Ni te desampararé 30 segundos Nada más Abrir el corazón A Cristo Es la decisión Más importante De nuestras vidas Yo me he arrepentido De muchas cosas En mi vida Pero nunca me arrepentí De haber aceptado A Cristo en mi corazón Como mi único salvador Y Dios personal 20 segundos Y se acaba el tiempo Aleluya Aleluya Vamos Aleluya En los últimos segundos La parte de los cielos Están abiertas En esta hora La vida viena Es de calor Para siempre Cinco segundos Vamos Corre 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 Que las puertas Están abiertas Ahora Es el momento Es ahora Es aquí En esta lugar Dame tu liberación Venga tu reino Señor Más Cierra tus ojos Todos los que están aquí Todos los que están aquí al frente Pueden cerrar sus ojos En señal de respeto Y de reverencia a Dios Los que nunca hayan recibido a Cristo O estén alejados de los caminos de Dios Pueden repetir esta oración En voz audible Después de mí Que dice Señor Jesús En este momento Te recibo en mi corazón Te recibo en mi corazón Como mi único Dios Como mi único Dios Y salvador de mi vida Te pido perdón Te pido perdón Por todos mis errores Por todos mis errores Y por mis pecados Y por mis pecados Quiero que me ayudes A conocerte A seguirte Y a serte fiel Señor Anota mi nombre En el libro De la vida eterna Y ayúdame A caminar Y a vivir En alegría En fe En poder Y en esperanza Te doy gracias Por morir por mí en la cruz Por darme vida eterna Y por hacerme Un hijo tuyo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Amén Amén Y amén